Bueno estamos acá entonces ha llegado la hora de echarle el fideo a la olla la Mari. Ah si, me cuenta que ahorita como la gallina ya se coció, ahorita le voy a echar, y la verdura también ya se coció, le voy a echar una media de fideo que traje, para que este caso no va a salir muy rico. Y que se siente estar cocinando en una cocina diferente? Ah pues me gusta, me gusta porque en verdad, mira, este juego esta muy bonito, esta mejor que el estilo que el estilo que el estilo que el estilo. Ahi esta Mari cocinando con, enamorada de este polletón, de este fogón. En verdad que me gustó porque no hay pena de que se vaya, y para que no se merejosa mas la gallina mejor la voy a sacar. Sabes que es lo bonito de este fogón Mari, que ahí no te quemas fíjate, porque la leña esta adentro, el fuego pues. Si, no. Y el ladrillo te protege del estomago para que no te queme ahí, no te calientes. Si, esta muy bonito, y mira, solo con ladrillos puestos ahí. Este es ahí. La verdura. Ay mira David que trae un marañón. No es chile. Ay David, se me hizo agua la boca. Yo ya mordí uno y no. Quiero verlo. A ver esos son los marañones, ya están dando punto pedal. Si, acabo de verlo, había uno pequeño desde ahí, ese. Este, bueno a mi no me gustó, pero los que les gustan. Aquí esta. No te gusta. Ay mejor me lo das a mi. No se que es, tiene una sensación ácida y dulce. A mi si me gusta. Yo le he probado un fresco. Eso, eso te iba a decir. Yo no le he probado un fresco. Vamos a venir ya cuando hayan más. Y vamos a hacer un fresco de marañón. Eso si, ahí hay tamarindo. Y como es esta fruta, mira, se ve muy codiciable. Hay tamarindo, pero ya te dio un punto, ¿no? O tierno. Este, ¿cuál es? Ahí tamarindo, ¿qué decís? Ahí tamarindo. Pero ya para ser fresco o tierno. Anda a ver. ¿Qué color tiene? Verde. Un color tamarindo. Verde. No le gusta que hay un color verde. No, este, tiene color tamarindo. Mira que rico. En verdad que me llama la atención y está lisito. Se me ocurrió el deseo de tomar fresco de marañón. De marañón. Ay, qué gracioso. Esa es la ventaja de uno vivir aquí en las partes del campo. Digámoslo así porque hay de todo un poco, ¿no? Las frutas en su mayoría. Sí. Y si uno no tiene en su casa, pues quizás el vecino o algún amigo tiene, va y uno siempre prueba. Sí, porque una vez que alguien tenga, pues me vende limones o un limón mandarina o lo que haya, va uno desea comer, pues. Hay facilidades, ¿no? Hay facilidades. Permiso. ¿Aquí caché? Ah, están tiernos todavía. No creo que este, este es el que está tierno. No, la verdad. Este ya está, ya tiene, ya dio punto. Tiene que estar seco, ¿verdad? Ajá. Ya está seco. Abrirlo por dentro, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, tiene un gusanito. Me dio miedo. Este sí, no. Oh, sí, Mario. Vamos a venir a hacer fresco de marañón y de tamarindo. Mira, coge. Yo le voleo. Es doña Mayra, tiene frutas acá. Muy bonito aquí, la verdad que sí, muy bonito. Entre nosotros solo mangos tenemos. Y hasta había un, 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 un palo de tamarindo allá, pero se murió de nuevo. Sí. Ahorita que salga, eh, el, el caldo con el fideo, voy a asar esto, viste, lo voy a apagar. Hasta que salga muchísimo. Acá va. Eh, tenés que asarle bien la pechuga a Junior. Porque queremos decirles de que ya se nos pasó la hora del almuerzo. Ah, creo que cena casi va a ser esto, ah, pero, en fin. Sí. Eh, esto va a estar muy rico. Lo más, ¿sabes qué es lo que más me motiva? Es que vamos a compartir con Junior. No se me olvida cuando Junior llegó a pedirnos apoyo. Ayuda por su mano. Y hoy lo estamos celebrando con este rico almuerzo. A una persona me dijo, ¿verdad? David, me decía, yo, este, estaba viendo el caso de Junior, que ya lo operaron, pero yo quisiera ayudarlo, ¿verdad? No será muy tarde, me dijo, pero nunca es tarde, ¿verdad? Siempre, este, pueden ayudarlo a él, ¿verdad? Que ya con, con sus verduras, ¿verdad? Con sus, porque él necesita alimentarse, ¿verdad? Y pueden ayudarlo. Nunca es tarde, ¿verdad? Como digo. No, cuando uno le nace del corazón hacer algo, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es Dios el que le dice, mira, hace esto, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, doña Mayra es una mujer soltera, y ya lo saben. Entonces, necesita apoyo económico también. Si alguien quisiera, ¿verdad? Colaborar con ellos. Sí, claro que sí. Ajá. Ajá. Pero, eh, no hay nada más lindo que tener el ras. Dando ganas de morderos. Pero... No te gusta. Pero no me gusta. Se mira a poquito. A mí sí, a mí sí me gusta. ¿Sabes qué le voy a echar? Un poquito de sal. Y listo. Deja, como que adormece la lengua. Ah, le vamos a, le vamos a hacer agua a la boca a muchas personas que les gusta esto. Ajá. Este, sí, dice una señora, ¿verdad? Que en su casa hay que en la lámina caen. Pero aquí está ahí al frente. Y llegó la hora de sacar la olla de caldo. Solo el caldo, porque el poder está ahí. El poder está ahí. Pero saben lo más, como dicen muchos, va... Lo mejor está en el caldo. Lo mejor, miren. Lo mejor está en el caldo. Salió riquísimo esto. Ajá. Lamentablemente creo que la oscuridad no ha dejado. Bien se mira. Bien. Y sabes qué? Lo más importante de todo es que no le echaron mucha agua. Y eso hace que el caldo salga bien fermentadito, bien rico. Una vez, fíjate que se hicieron dos gallinas allá en el trabajo con los muchachos. Pero como no sé qué pasó, se les pasó de agua. Se les dejó la mano en el agua. Y el agua del caldo no dio sabor. Mucha agua le echaron a la olla. Sí. Se les pasó. Se les quedó. Ajá. Hay que abundar. Hay que abundar. Ajá. Pero no abundó. Bien abundó, pero sin sabor. Sí. Pero no abundó para el que lo comió. Mientras que Mari le echó poquita agua y ese caldo ahí, tener un saborzazo que... Ay, se nos va a hacer agua a la boca. Ya está asando la pechuga. Ya estoy asando aquí. Es que doña Mayra no tiene una parrilla abajo. Yo no hubiera puesto todo junto, pero no. Entonces vamos a asar primero la pechuga para que no se nos queme ahí. Así es que ya saben, para los que tenían dudas de cómo queremos saber más de doña Mayra y de Junior. Pues aquí estamos y estamos hasta dentro de su casa, dentro de su cocina, cocinando esta rica comida. Que es algo que Junior lo puede comer. No solo lo va a comer doña Mayra y nosotros, sino que vamos a compartirlo juntamente con él. Y yo quiero ver cuándo Junior esté comiendo su pechuga, Mari. Pasada. Ese es mi anhelo, ver a Junior comer. Sí, ¿sabes? Yo lo tomo como parte de mi familia, no sé, pero me cae muy bien. Patojo son bien humildes. Igual es el otro hermano más grande, bien humildes, bien educados. Y la verdad, igual como David, ya así decimos siempre. Vaya, muchachos así ya son raros. Hoy en día todos son algo mal hablados. Les gusta la fregadera, como dicen aquí, van. Y este... Ah, por cierto, el otro día me decía David, fíjese Pablo, que hay un muchacho que quiere salir con nosotros a grabar en el canal. Y ya le pregunté quién es. Y es uno que sale en otro canal, que acaban de empezar. ¿Verdad? Pero estaba viéndolos y solo videos de fregaderas. Entonces le digo David, mira. Lo que pasa es que nuestro canal no trata tantos temas así de fregadera, de demostrar el cuerpo. No. Nuestro canal es un canal productivo, ¿verdad? Entonces, prácticamente ayudamos a lo más necesitado. Y bromeamos, pero no tanto, no pesado. Sí, entonces... No sé, algún día, ¿verdad? Eh... Puede que contratemos. No contratemos, sino que invitemos a alguna muchacha que ande con Mari ayudándole a las comidas. Pero... No sé. No sé. Por el momento creo que estamos bien ahí, va. Eh... Ya nos adaptamos a que solo somos los tres y a veces que salen los niños. Y los tres cabemos en el carril. Sí. Y los tres cabemos adentro en la cabina. Sí, porque... Ya con más ya... En tiempo de lluvia. En tiempo de lluvia, nada más que por... Va a tener, va a tener que irme afuera también con el grupo, ¿verdad? Cambio los tres, los tres ahí. Yo le decía un día David, bueno David, me voy a ir a trabajar y te quedas solo con Mari en el canal. Se fue de esta vida. No, pues necesitaba que ande usted porque ya nos hallamos. Y la verdad, sí nos hallamos ya. Porque cuando no va David, solo yo y Mari hace falta David. Me imagino igual si yo no esté y solo está David y la Mari hago falta yo también. Ay, es verdad que no nos hallamos andar solo yo y David. Ya, ya nos acostumbramos a estar los tres. Y no me van a andar solo, solo tú y yo. Sí, ya prácticamente ya estamos adaptados a andar juntos. Y... Y pasarla bien. Ahí sí que si yo como aguacatillos con tortilla, eso come Mari y David. Todo. Y si yo como pollo, pues eso come David y Mari también. Así sí. Sí. La pasamos bien, la gente. Ajá. Porque de eso se trata, ¿verdad? De llevarnos muy bien y compartir. Claro que sí. Sabes lo que yo digo a veces es los años, cómo pasan. Y no sé qué al saber de que este fogón tiene 32 años, creo que dijo doña Mayra, de que lo hizo del final su papá. No, 33 creo que dijo. Está bueno. Va. Y... Y el papá dice que tiene 32 años que murió. Sí. O sea que un año después de que lo hizo, él murió. Qué triste historia. Qué cosa, ¿verdad? Que uno a veces, a veces construye y sin saber que ya días le quedan a uno de vida, ¿verdad? Así es de que, igual nosotros estamos construyendo y agradece a Dios pronto vamos a terminarla. Pero no, la verdad, la verdad no sabemos, ¿verdad? Nunca, nunca nos aferramos a decir, esta es mi casa y idolatrarla, ¿verdad? Porque puede que solo un par de días la disfrutemos y no sabemos. Entonces... Oh, my God. Oh, my God. Creo que les afecta un poquito en las piernas. This is rich. Rich creo que nada más rico. Vamos a poner otro poquito. Es pollo. Es pollo. Es pollo. Dijo una vez un muchacho, ¿cómo se dice pollo en inglés? Chicken. Y repollo. Y repollo. Y repollo. Re chicken. A mejor así no se me va a secar mucho. Es fácil. Ay, 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 madre. Una foto viendo para acá. Clac, 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 clac. Yo las muestro. Les invito un pedazo. Ay, 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 madre. Apurate, por favor. Apurate, apurate. Que me digan. Bueno, vamos a dejar este video acá. Pero ha llegado la hora de compartir allá afuera en la mesa con Junior y Doña Mayra. Y, por supuesto, nosotros. Así es de que nos despedimos y hasta el próximo video.